¿Qué es la encuesta nacional de victimización? La encuesta nacional de victimización es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el INDEC que se propone indagar en la población en todo el país sobre la cuestión de la seguridad pública y la percepción que tienen las personas sobre el rol que juegan las instituciones en el abordaje de la problemática de la seguridad. Hay tres tipos de datos que vamos a poder construir a partir de esta encuesta. En primer lugar es una tasa de victimización por provincia que nos va a permitir chequear si los registros policiales están en línea con lo que la encuesta produce, sí o no, y a partir de ahí evaluar por qué. No necesariamente los registros pueden estar mal, puede haber cuestiones que la encuesta no logró captar. Bueno, en definitiva ahí tendremos ya una primera perspectiva para que los decisores políticos puedan evaluar esta información. En segundo lugar, tratar de construir una tipología de delitos frecuentes. Y esto es lo más complejo de hacer, porque no sabemos si en definitiva la cantidad de casos es suficiente como para además de saber que hubo un delito poder discriminar por tipo de delitos. Y esto también nos va a poder dar información acerca de qué tipo de tamaño de muestras vamos a necesitar construir en el futuro para poder tratar de tener información sobre tipologías de delitos. Y por último, y me parece que tal vez es lo más novedoso, es indagar en la sociedad la mirada que la sociedad tiene sobre las instituciones. Porque de esto realmente hay poco. En general hay encuestas que hacen consultoras, pero que tienen una cobertura geográfica limitada. La cantidad de casos muchas veces no permite desagregar demasiado la información. En este caso estamos pensando en una encuesta grande, aproximadamente 40.000 hogares. O sea, que estamos con una relevancia importante para poder tener representatividad provincial. Y en ese sentido, conocer la opinión de la sociedad sobre las instituciones nos parece que va a permitir un abordaje mucho más comprensivo de la problemática. Estamos haciendo una prueba piloto ahora. En fines de octubre y noviembre transcurre la prueba piloto. Tendremos para diciembre los informes y los resultados de esta prueba. Y esa prueba piloto pretende, muy sintéticamente, primero evaluar una nueva tecnología para encuestas hogares, que es el uso de las tablets. Creemos que la tecnología nos puede ayudar a que el proceso de encuestar hogares se haga de una manera más eficaz. Y que podamos tener más control sobre los procesos de campo y de carga de datos y de control de consistencias de las encuestas. Segundo, los cuestionarios de victimización son cuestionarios complejos. Muchas veces esos cuestionarios pueden resultar invasivos para el hogar. Y por lo tanto, también queremos evaluar si el cuestionario que el Ministerio de Seguridad propuso, que está basado en el cuestionario modelo de Naciones Unidas para este tipo de encuestas, es adecuado para la realidad argentina. Y por lo tanto, el cuestionario también se evalúa en esa prueba piloto. Y al mismo tiempo, poder evaluar algunos procesos internos, nuestros propios del instituto, que en la estrategia de reconstrucción de un montón de procesos de trabajo, antes de ir a una encuesta tan compleja como esta, nos pareció que era necesario poder evaluar. Y estamos previendo para el segundo trimestre del año que viene hacer ya la prueba definitiva en todo el país. ¡Gracias!